Reconoce el municipio de Aguascalientes a la Asociación de Hoteleros, ya que estos se dedicaron a apoyar a las familias de la ciudad capital para darles asilo durante las intensas lluvias que se vivieron hace unas semanas, comenta el secretario general del ayuntamiento, Javier Soto. Inclusive tuvimos voluntarios que estuvieron sobre todo en la colonia La Estrella, en la Vicente Guerrero, en la comunidad de Montoro, e inclusive la Asociación de Hoteleros nos acompañó, se pusieron la camiseta y cerraron filas y nos ofrecieron incluso habitaciones, que sí queremos hacer un reconocimiento público porque la Asociación de Hoteles estuvo recibiendo a las familias más afectadas, que inclusive donde tuvimos niveles de agua de hasta 50 centímetros. El secretario explica que se le está haciendo el llamado a la ciudadanía a que deje de tirar escombros y basura en las calles de Aguascalientes, puesto que estas ocasionan las inundaciones que afectan a los propios vecinos. Hemos estado con limpiezas, que incluso el gobierno del estado nos apoyó desde obras públicas para poder hacer las limpiezas y lo que estamos ahorita pidiendo a la ciudadanía es que no nos tiren escombro, bueno, ni ahí ni en ningún otro lugar. Esto incluso también ya va a ser una cuestión calificada como un robo agravado y que sepan que tenemos una política de cero tolerancia porque el escombro, a lo mejor alguien dice es no más poquito, es no más un costal, eso nos termina quedando en los pozos y es lo que hace que no sirvan las coladeras y lo que hace que no pueda fluir el agua y no queremos otra catástrofe como la que ocurrió la semana pasada. Axel García, Babas Noticias.